¿Tú sabes qué es? ¿Qué es Otto? La alga Es la alga ¿Qué hicieron las algas? Dime tú ¿Qué hicieron al barco las algas? ¿Agarraron el qué? Sí, agarraron el, dice ¿Se quedó atrapado el barco? Qué bueno Para gozar atrapado Así es ¿Quieres llevar? Para gozar atrapado Así es ¿Agarraron, quieres llevar las algas a casa? Ok, pues vamos ¿Vamos a darle a esa mamá? Perfecto